La vida es tan loca, porque Cintia y yo tenemos una amistad de más de 22 años, 23 años, y pasó. Nos estamos conociendo ahora a nivel íntimo, algo que no había sucedido, y la verdad que... Bueno, sí había sucedido un poco, hace 23 años, pero pues yo estaba muy... Yo estaba recién llegado a México, ella estaba creo que en su relación tormentosa con alguien más en ese momento, y ahí nos conocimos un poquitito, y de ahí nació una gran amistad. Sí nos hemos gustado durante mucho tiempo. Hoy estamos viviendo cada quien momentos diferentes en su vida, yo pues obviamente como todos saben, estoy separado, estoy en divorcio de la madre de mi hija, que tengo ya separado más de casi tres años, ya yo llevo de separado, de la madre de mi hija.